¿No ven o se hacen los distraídos, el título que elegimos para hoy? ¿Qué queremos decir con esto? Hablamos del chaco, y hablamos de un chaco donde de repente la familia Sena aparecen otra cantidad de propiedades, ¿sí? Acá hablamos de una chacra de más de una hectárea, de varios departamentos, de casa, 15 vehículos, entre camiones, camionetas, autos de lujo. Y uno se pregunta, ¿y los organismos de control dónde están? ¿Por qué cuando uno va a un banco a hacer un trámite le piden una innumerable cantidad de datos? ¿Por qué cuando usted va a un supermercado y hace una compra de más de 9 mil pesos, ya tiene que informarle a la AFIP? Cuando usted usa la tarjeta, ¿dónde están los controles en este caso? ¿Qué es lo que pasó que nadie se da cuenta? ¿Cómo pueden tener esta gente en su patrimonio, semejante cantidad de bienes, cuando la misma AFIP te dice están registrados como expendedores de frutas y verduras? Bueno, esto ya lo vivimos en otras ocasiones. Parece ser que los controles son para algunos. Bueno, ahora, ¿esto no son detectados porque es ineficiente la situación para detectarlo? ¿Como que la AFIP no sabe detectar esto? ¿O es que se mira para el costado? ¿O hay gente que tiene coronita? ¿O hay protegidos de la política en este caso? La pregunta queda abierta. La realidad es que el caso Sena cada vez se parece más a lo que vivimos los jujeños con Milagro Sala, ¿no? La cantidad de propiedades que tiene y que nadie puede justificar. El otro tema que elegimos por hoy, la frustración de los argentinos a los cuales los familiares se le van afuera. ¿De dónde salen estos datos? Datos específicos que ha dado Migraciones, ¿sí? Donde de repente, cuando se toman dos fechas determinadas, 7 de septiembre del año 2020 y 14 de abril del año 2022, estamos hablando de plena pandemia, ¿no? Con todo lo que sabemos que pasaba, con lo difícil que era irse a otro país. Bueno, en ese interregno, en la República Argentina, se fueron 3.388.000 personas. Punto y aparte. Primero, el 75% de esto son por turismo. El que va y el que vuelve, no lo vamos a tomar en cuenta. Pero sí vamos a tomar en cuenta que por mudanza, o sea, gente que se fue a vivir a otro país, 372.007 personas. El 11% del total de personas que salieron en el país eran argentinos que se van a vivir a otros lugares. Por trabajo, 355.117 y por estudio, 35.744. Si usted divide 372.000 en la cantidad de días que hay entre el 7 de septiembre del 2020 y el 14 de abril del 2022, se va a dar cuenta que son 637 argentinos que por día dejan el país para irse a vivir a otro lado. Tres aviones completos se van todos los días. Realmente un número muy, pero muy preocupante. ¿A dónde se van? La gran mayoría, principalmente a Brasil. Se van a España, se van a Chile. Son los tres países principales. Después está Alemania, después está Estados Unidos, está España. La realidad. La realidad.